Son los momentos previos al inicio de la obra, cientos de espectadores iban llegando al auditorium donde se está celebrando una nueva edición de la temporada municipal de teatro. El alcalde de Tormolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por una amplia representación de su equipo de gobierno, acudió también a la cita con el teatro, que en esta ocasión nos ha dejado un enredo casi familiar, protagonizada por Jaime Blanch y María Luisa San José. ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿No te gusta? Lo siento, pero no. Ni siquiera sabía que tenías una. Ajá, esa es la cuestión. ¿Qué? Que precisamente esa es la cuestión. ¿El qué? Se trata de una comedia inglesa que nos llega en una versión de Daniel Pérez. La historia está ambientada en Londres, en el apartamento de Ginny, una muchacha joven independiente. Greg conoció a Ginny hace apenas un mes, pero tiene intenciones de casarse con ella. Anda intrigado con el hallazgo en la habitación de Ginny de unas zapatillas que no son suyas. Sorteando las preguntas acerca de ese hecho, Ginny decide marchar a ver a sus padres, que no conocen la existencia de Greg, quien encuentra una nota con la dirección y decide seguirla para darle una sorpresa. ¿Qué me contaste? Supongo que habrá vuelto con su mujer, no lo sé. Tú eras un hombre mayor. Debe ser agradable estar con alguien de tu edad. Vosotros dos no debíais tener mucho en común. ¿Te pasó libros de la Primera Guerra Mundial? No tengo un resentimiento. Vale. ¿Qué hombre has hecho si lo hubieras conocido? Le habrían partido la cara. ¿Seguro? Es solo que me alegro mucho por ti de que te dejaran, nada más. No me dejó él a mí, le dejé yo a él. Claro. Sí, fue así. ¿Y por qué le dejaste? Tenía micrófones. De todas maneras, no sé por qué te importa tanto. A mí, tu pasado, me importa un edad. Es seguramente, no sé, seguramente no, sin duda, el escritor anglosajón más traducido en el mundo entero, ¿no? Y tiene obras fundamentales como ¿Cómo va la tromita? o ¿Qué absurda es la gente absurda? Esa fue la razón por la que cuando yo leí esta función me decidí hacerlo porque creo que es un alarde de construcción teatral. Un argumento que hace que se produzcan inteligentes juegos de situaciones y enredos provocados por lo que cada uno de los personajes conoce del otro y cómo perciben las situaciones. Los actores protagonistas de esta segunda representación de la temporada fueron muy aplaudidos por esta puesta en escena. Estupendamente. Ojo, para empezar, un lleno en un auditorio como este ya es alucinante, ¿no? Que haya más de mil personas viendo la función es alucinante. Lo hemos pasado muy bien, afortunadamente han respondido estupendamente. Tenemos la suerte. Y esto por favor que se entienda bien de que por donde vamos no responde muy bien la gente. Pero a mí me ha sorprendido muchísimo que un teatro tan enorme, tan grande, esté lleno. Y eso creo que es un problema de que estáis creando una tradición cultural que ojalá ocurriera en el resto de la geografía española. La función es muy agradecida. Yo creo que el público ha respondido bien y que ha gustado mucho. Es que pasas un buen rato. Yo viendo a mis compañeros cuando estoy en cajas me parto sola. O sea, que el público en común no se le va a pasar bien. Que los municipios, y en este sentido Torremolinos, tiene un área de turismo tan grande con su propia gente nacida aquí. Pero yo creo que es uno de los alicientes, además del turismo, es que vean los trabajos que se hacen en el terreno español. Y me parece que es una apuesta muy interesante para que contemplen y vean que no solamente tienen el mar, tienen sus bailes retos, retros que yo vengo a menudo casi todos los años de jurado, y sus danzas y sus expresiones corporales, sino su cultura en el teatro. Con lo cual eso dice mucho del ayuntamiento de Torremolinos. Como el resto que pasa por el auditorio, también ellos tuvieron palabras de elogio para el marco en el que se ha desarrollado la obra. Impresionante. Yo nunca había estado en un palacio, porque es como un palacio. Es un auditorio impresionante. Ya puede estar satisfecho Torremolinos, y su alcalde, y sus concejales, porque es una maravilla. La verdad es que aquí podéis hacer lo que queráis, desde obras menores, no que sean menores por la calidad, sino pequeñitas, y puedes meter una comedia musical, porque es tan grande, es tan grande. Y vaya auditorio, vaya dotación y vaya escenario. Me he impresionado, sí. Creo que es la primera vez que iba a un auditorio tan grande. Ha sido la segunda de las representaciones de la temporada de teatro 2010-2011, programada por el ayuntamiento de Torremolinos, con el objetivo de que las obras escogidas sean del mayor agrado del público aficionado a las artes escénicas. Que si me echarás de menos hoy, echarás de menos hoy. Pues no creo que pueda, porque he quedado con mis amiguitos para salir, ¿eh? Yo también.